Nicolás Rodríguez del Silvoreja.com reportando desde la ciudad de Melbourne, Australia frente a la Conferencia Mundial de VIH en el Convention Center y en unos pocos minutos el comité organizador dará una conferencia plensa relacionado a tragedia de Malaysia Airlines donde al parecer varias personas que venían en este avión venían para la Conferencia Internacional de VIH en la escena más desgracia de la territorio de Sváin y R de los amigos y e los amigos en el río ayer a la 20ª Internacional de VIH Gracias a la presión en su COVID-19 y ahora de la Málaga, la Málaga, la Máaga de Máaga de Sváin y la Flaix en su avión. En este Salvador, esta situación piscinante durante la hora de irme al plan para desgracia entre las aguas de Lamín y asociaciones para sus múltiples tantes de las acciones que nos enfrentaron a la realización La IAS también ha escuchado reportes de que uno de los pasajeros fue el presidente del IAS, Dr. Yoke Langa. Y si eso es el caso, entonces el movimiento de HIV ha perdido la vagina. Gracias por su atención. Gracias por su atención.